Continuamos con Mega Man 01 y si os acordáis en el capítulo anterior después de derrotar a Fermir nos aparece esto de que viene un enemigo no, voy a guardar en otro porque no quiero sacar esa y nos aparece el mecalino y este al que tenemos que eliminar veamos que mierda es eso bien bien esto si y al mismo tiempo esto se ha terminado con esto bien ah, 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 a ver si ya el ingeniero no me acuerdo pero creo que ya habrá terminado con las armas nuevas así que vamos a ir a ver algunas no mierda todavía no termino una mierda muy bien, vamos a hacer otra misión en 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 el próximo capítulo ha, ha, ha ha, ha